La portadora construyó ejércitos de soldados robóticos y tomó el control de nuestro mundo. Pero aún hay un sitio seguro. La ciudad domo de Corintia. Y tenemos una única esperanza. La portadora construyó ejércitos de soldados robóticos y tomó el control de nuestro mundo. Héroes entre nosotros. La turbina es el alma de la caja de velocidades. Es tu mejor amiga. Y aquí hay tanta tierra que me... Nada. Intrusos en el sector 14. Fluctuación de energía cerca de la alcaldía. ¿Estás bien? Creo que vi a mi hermana. ¡Vamos! ¡Cúbrase! ¡Escuadrón Delta! ¡Vengan aquí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Te ayudo? ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡No te atraigas! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Rastreen mi señal y envíen refuerzos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Muévanse! 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 ¡Hora del boom! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Igual tú! ¡Kabum! ¡Sí! ¡Adoro ese sonido! ¡Coronel, ¡vamos! ¡Es la última vez que este cuerpo me falla! ¡Secuencia completa! ¡Activar! ¡Al finalizar la carga, repara este cuerpo! ¡Dale un arsenal que pueda destruir la ciudad! ¡Sí! ¡Sí, suelta esa! ¡Rangers! ¡Vengan, por favor! ¡Buenas tardes a todos! ¡Saben que fui soldado mi vida entera! En años, vi muchos actos valientes, pero hoy me topé con todo un héroe, Jim. Señor, quiero entregarte la medalla al valor por tu valentía de hoy en la batalla contra Rengis. La ciudad de Corinthia te lo agradece. ¡Es genial! ¡Increíble! ¡Gracias, señor! ¡Oh, no! ¡Con gusto, hijo! ¡No! ¡No es genial! ¡La medalla al valor! ¡Para mí no es increíble, Gemma! ¡Y solo me estaba divirtiendo! ¡Kabum! ¡Kabum! ¡Sí! ¡Y ahora me volvieron! Sí, nos ponen muy felices por ti, viejo, pero ¿tienes que hacer tanto alboroto? ¡Sí, claro! ¡No es una belleza! ¡No es genial! Oye, Gem, Scott nos guía y protegemos la ciudad cada día. Y la vez que su padre lo notó, te dio la medalla a ti. ¿Cómo crees que lo hace sentir? Oye, ¿a Scott le molesta que el coronel me valore? No, Gem. Le molesta que el coronel nunca lo valore. ¡Scott, sin duda él... No inventes excusas por mi padre. Una y otra vez intenté... Y lo hice tanto... Con placer a mi padre, ¿sabes? Ya no sé cómo hacerlo. ¡Vamos!